Esta canción se la quiero dedicar a mi mamá de parte de mi papá. Ayer cumplieron años los dos, mi papá ya está en el cielo y me quedé pensando qué canción le hubiera dedicado a mi papá y a mi mamá. Y bueno, pues de parte de mi papá, mami, con mucho cariño. Se llama Juntos de Emilio Navaira, que en paz descanso. Es más o menos así. Y ahora estoy muriendo y tengo miedo de dejarnos ir. Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Ayer comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré. Junto, siempre junto, allá en el cielo. Junto, siempre junto, sigue tu vida, sigue viviendo, te esperaré. Y ahora no tengo miedo, solo te pido que seas feliz. Te acuerdas en el altar, cuando juramos hasta el morir. Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Comprendo, sigues viviendo, sigue tu vida, te esperaré. Junto, siempre junto, allá en el cielo. Yo te bebé, junto, siempre junto, vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré. Te esperaré, te esperaré, junto. Ahí quedó mami, te quiero mucho. Hasta luego amigos, bye bye.